Bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes, esta vez para invitarlo al taller de Taekwondo Kids que se va a realizar el próximo 22 de septiembre en la ciudad de Brasategui con nuestro amigo, el disertante Fabián Izquierdo, quien lleva este programa a todo el país y en todo el mundo. Bueno, para nosotros es un placer que él siempre nos visite para capacitar a nuestros instructores y a todos los instructores del país que se quieran acercar ese día. Como estamos viendo, Fabián ya estuvo en otras ediciones en la ciudad de Brasategui capacitándonos que eso siempre nos sirve muchísimo como herramienta de trabajo para poder crecer y desarrollar a nuestros alumnos. El programa siempre se trata de trabajar con los más chiquitos, él presenta mucha teoría, algunas cosas de prácticas que nos sirven a todos los instructores para poder llevar adelante nuestro trabajo. Bueno, Fabián siempre está, como todos ya lo conocen y ya saben, siempre está investigando y siempre está trayendo cosas nuevas para nosotros. Bueno, para el público que no conoce qué es el Taekwondo Kids, digamos que se trata de un programa que desarrolló la ITF para trabajar con chicos de 4 a 7 años. Es un programa que a través de juegos, juegos didácticos, se le enseña Taekwondo. Este programa fue creado por Donato Tardisi de Inglaterra y Fabián Izquierdo de Argentina. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener a Fabián Izquierdo, quien nos va a brindar un taller para el grupo de la Unión Taekwondo Argentina y bueno, para todos los instructores que se quieran acercar a profesionarse y aprender sobre este tema. Bueno, es importante saber que el taller lo pueden tomar personas que ya han participado de otros talleres o de otros cursos o personas que van a hacer por primera vez, siempre van a hacer un repaso o van a arrancar de cero o por lo contrario van a evacuar dudas a personas que ya hayan hecho otros cursos. Eso es lo más importante que tienen que saber, que es para todo el mundo. Inclusive hay gente que se están anotando que trabajan en jardines de infantes o maestras de escuelas que ya han sabido del programa y les sirve un montón como herramienta de trabajo. En el curso, una vez finalizado el curso, digamos, vamos a entregar este certificado de asistencia y bueno, y Fabián siempre va a estar dispuesto a evacuar toda duda que tengan cada uno de los participantes. El taller se va a realizar en Club Social de Berazategui el día 22 de septiembre. La inscripción lo pueden hacer a través de mi número de teléfono y va a comenzar puntualmente a las 9 de la mañana y va a ser un curso de 5 horas donde se van a desarrollar todos los temas.